Estimado señor Pedro Casío, venga, hablemos de su héroe, uno de sus héroes, a Vladimir Serrón, Vladimir Serrón, que ha sido cubano, que es cubano, mi hermano. Ven y tomamos un Cuba Libre, pero sin Fidel. Cuba Libre sin Fidel. Nos tomamos un Cuba Libre, un calientito como en Huancayo. A ver, a ver, convénceme. No me vas a convencer, pero no seas ignorante. Eso sí te digo. Eres neurocirujano, entonces investiga. ¿Cómo vas a decir que Willax es chileno? Solo te faltó decir ¡es chileno! ¿No? Y con Dorito, plop, 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 recontraplop. O sea que Erasmo One es chileno. Ah, mira, primera noticia. De verdad, mañana voy a presentar el DNI de Erasmo One. Francamente, estos comunistas para inventar... Y encima nos atacan a nosotros y nos dicen que somos sicarios y que hacemos fake news. Bueno, nos van a cerrar. Aquí los esperamos, con sus bombas y todo. En verdad. Porque ya de verdad me cansaron. Y el señor Pedro Castillo tiene vinculación con Movadef. Y hoy día se lo voy a demostrar. A, B, C, D. Que otros tengan miedo de decirlo con todas sus letras, no es mi problema. Ahora...